Hoy nos place hacer esta entrega para corregir un poquito, compañera. Dentro de la planificación del año 2022 era equipar al 50% de los compañeros bomberos. En el 2023 terminaríamos con el 100%, ya que estos equipos no son tan económicos, son un poquito costosos. Y dentro de la planificación del crédito que adquirimos con el banco, pudimos comprar para 45 bomberos completo el traje de casco, chaquetón, pantalón completo, monjas, guantes de rescate, guantes de contraincendio, equipo de iluminación remota, un trípode, SCBA para que puedan entrar con un equipo autónomo de respiración a los incendios, a espacios confinados. Tenemos traje de buceo, tenemos un dron, también se ha adquirido y que entrará en el primer trimestre del año 2023, la autobomba. Este es el avance dentro de la planificación para que nuestra ciudadanía esmeraldeña esté convencida y plenamente tenga el conocimiento que el Cuerpo de Bomberos se va equipando de a poco. Mañana va a ser la entrega formalmente, 10 de la mañana vamos a hacer la entrega formalmente a todos los compañeros. Hoy día estamos haciendo la entrega a los compañeros que están de guardia, ya que estamos por fenecer estos 365 días y los compañeros no cuentan con el equipo. Y teniéndolo en bodega, se tomó la decisión hoy de entregarle a la guardia. Mañana ya se entregará totalmente el equipo a todos los bomberos. Y hacemos la invitación a nuestra ciudad de la Esmeraldeña que venga y participe a ver estos nuevos y modernos equipos que van a servir muchísimo para que nuestra ciudadanía esmeraldeña tenga la mejor atención de bomberos hacia ahí. ¿Hace cuántos años los bomberos no contaban con este tipo de implementos? La verdad, compañera, que he perdido ya la cuenta. La verdad que he perdido la cuenta. Son muchos años que no teníamos equipo nuevo. Desde que yo entré a la administración me donaron equipo usado en la jefatura zonal gracias a mi comandante Esteban Cárdenas Varela. Pues ahora ya tenemos equipo nuevo. El próximo año cumpliríamos con el 100%, como se lo he dicho ahora acá. Y pues, ustedes ven, mis compañeros, cómo están motivados. Vamos cerrando el año con la bendición de Dios, podríamos decir que bien. Pasamos la Navidad sin muchas emergencias. El plan que nos propusimos por la pirotecnia está siendo un poco efectivo o está siendo efectivo porque no hemos tenido llamadas por quemaduras, por explosiones. Más bien, pues, la gente se ha estado allanando y esto va haciendo que la cultura vaya mejorando en nosotros los esmeraldeños. También hay un plan de contingencia para este feriado. Ahora, pues, van a atender nuestros bomberos con sus nuevos equipos, justamente que se les está entregando el día de hoy. Sí, somos 100 bomberos que vamos a estar listos para este feriado. Desde el comandante, los compañeros oficiales, en el número de 6, vamos a estar acá perennemente. Nosotros no tenemos feriado, vamos a continuar. Tenemos tres grupos de guardia. Estos grupos de guardia están 24-7, dándolo mejor. Tenemos tres ambulancias para atender las emergencias. Tenemos las autobombas que están con un mantenimiento óptimo para enfrentar las emergencias. Sabemos que ya no están al 100%, pero se les está dando el mantenimiento para mantener su operatividad hasta que vayan llegando los vehículos nuevos.